Yo no tenía responsabilidad, o sea, había una responsabilidad de... A ver si no nos dará a los pichos maridos que vamos grabando... Ahí va, en el trailer, mira... Ahí está, mira, los pedazos de... ...pauta... ...que quedó nomás... ...la cola le quedó... No nos dirán nada de que vamos grabando, doctor. Sí, donde ha podido constatar el interés de un cambio para México. Sin embargo, los partidos políticos adversarios han arrejeado las campañas de descalificación. A veces son campañas agresivas de demostración y con descalificaciones que no tienen sustento. No vi bien con esto.